¿Qué onda pinche rockero? Yo soy Demar y hoy les tengo la historia de una banda icónica del rock urbano mexicano yo creo que me atrevo a decir que es la banda más icónica de México ellos son nada más y nada menos que el tri así que acompáñame Surgiendo a finales de 1968 Alex Lora formó una banda llamada Tree Souls in my mind con la cual comenzaron a lograr una gran aceptación de toda la banda nacional aun cuando la mayoría de sus composiciones fueron hechas en inglés sin embargo para su tercer álbum decidieron componer solo en español convirtiéndose en el grupo pionero de rock original en español pues para ello era importante que la gente entendiera el mensaje de sus canciones de esta manera Alex Lora le dio su propia identidad al rock and roll hecho en México convirtiéndose en su principal estandarte en 1971 participaron en el festival Avándaro al cual asistieron más de 300 mil personas y que hizo historia en todo México al igual que la trayectoria del grupo sin embargo después de 15 años y un conflicto interno por los derechos del nombre de la banda y para tener una identidad más nacionalista decidieron adoptar el nombre con el que sus fans siempre lo llamaron el Tree a pesar de todas las barreras que Alex Lora y su grupo tuvieron que afrontar fueron ganando un gran número de seguidores abriéndose paso a todo tipo de gente y clases sociales la música de esta legendaria banda llegó a todos los rincones de México convirtiéndose en un fenómeno social tanto así que para 1985 ganan su primer disco de oro por el álbum titulado Simplemente del cual se desprende el sencillo de triste canción de amor convirtiéndose en la primera banda de rock urbano en México en ganar dicho reconocimiento en Perú durante 1986 el tema vicioso del rock and roll se convirtió en todo un éxito ocupando el primer lugar en la radio abriendo así sus puertas para recibirlos en dos magnoconciertos realizados en la plaza de Toro Sancho y regresando al siguiente año para hacer una gira recorriendo siete ciudades de ese país por otra parte Estados Unidos también ha sido importante en la carrera del Tree ya que ha tenido diversas presentaciones en Nueva York Chicago, Houston y a lo largo y ancho de California como en Fillmore de San Francisco y principalmente en la ciudad de Los Ángeles teniendo presentaciones en lugares como eSports Arena el Olympic Auditorium el Pico Rivera el Palace el Hollywood Palladium y el Verizon Amphitheater en Nueva York sus presentaciones fueron un éxito rotundo en Roseland en dos llenos consecutivos en pleno invierno cabe destacar que la mayoría de sus composiciones son originales del mismísimo maestro Alex Lord quien desde temprana edad adquiere una gran influencia por las corrientes musicales que se escuchaban en las ciudades fronterizas mexicanas lo cual lo inspiró para plasmar la realidad que viven día a día los mexicanos escribiendo sobre diversos temas como las denuncias a la corrupción la injusticia o la opresión a las clases marginadas así como preocupación por los niños desamparados además de tocar otros temas como el amor la mala suerte, la melancolía o la soledad al darle esa voz a estos sectores lo ha llevado a hacerse acreedor aún sin número de reconocimientos entre ellos un Ariel otorgado al mejor tema musical llamado Las Piedras Rodantes y también por la película Un Año Perdido otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas otros premios como Las Palmas de Oro la Medalla Fonos así como 8 discos de oro y uno de diamante por más de un millón de ventas de discos en Estados Unidos En el año 1997 el lanzamiento de Cuando tú no estás álbum dedicado a la Virgen de Guadalupe el tri contó con la participación especial de Carlos Santana y se convirtió en un hecho histórico para México ya que Alex Lora convocó a su público a participar en una misa que se realizó en la Basílica de Guadalupe para cantarle al pie del altar el tema de la Virgen Morena el sacerdote que ofreció la ceremonia utilizó algunos fragmentos del tema para el sermón y manifestó que Dios había utilizado al tri como instrumento para acercar a la juventud a la iglesia nunca antes un grupo de rock había gozado de tal honor por otra parte la entrada al nuevo milenio estuvo llena de logros para esta gran banda ya que el tri grababa No Podemos Volar acompañado de grandes músicos y como invitado especial estaba Miguel Ríos debido a la inquietud de Chela Lora sobre dejar un testimonio en imágenes de lo que se ha vivido en la vida del rock and roll se realiza una película tipo documental titulada Alex Lora esclavo del rock and roll llevándolo así a la pantalla grande esta se lanzó en su 35 aniversario y a la par también se estrenaron tres discos uno doble titulado los número uno el soundtrack de la película y el tributo grupero para el mes de octubre se develó la estatua construida con una recopilación de miles y miles de llaveros de bronce donados por sus seguidores y se festejó con un majestuoso evento en el Auditorio Nacional el foro más importante de América Latina y por si fuera poco en el 2002 se proclamó que el día 10 de noviembre sería el día de Alex Lora en el 2008 la banda cumplió 40 años de carrera ininterrumpidos la celebración llegó con muchos haces bajo la manga la presentación de un disco de temas inéditos titulado Nada que perder de donde se desprende el tema la raza indocumentada que va muy acorde a los acontecimientos que vive la familia mexicana en los Estados Unidos también se hace un recuento de los mejores 40 temas de la discografía de la banda y son regrabados para su lanzamiento en una caja de tres discos ofreciendo un sonido más fresco de los temas clásicos y legendarios del grupo en el 2011 se graba el track libertad incondicional un trabajo en vivo grabado el 9 de abril en la cárcel de Santa Marta pero esta vez en la unidad femenina en este disco se oyen los coros constantes de las mujeres residentes del penal para el 2018 los festejos por los 50 años de la carrera ininterrumpida de Alex Lora no se dejaron esperar y comenzaron con un reconocimiento por parte del club de fans esclavos del rock and roll de toda la república que se dieron cita en el zócalo de la ciudad de Cuernavaca, Morelos donde obsequiaron a Alex Lora una escultura con el rostro tallado de madera como un homenaje a la larga y exitosa carrera del cantautor además el 1 de octubre en el centro de la Ciudad de México frente a la plaza Tlaxcuaque fue develado el mural dedicado al 50 aniversario de Alex Lora este forma parte del proyecto Los 10 Luzos para almosear y mejorar la imagen de la Ciudad de México para cerrar los festejos con broche de oro el 13 de octubre Alex Lora ofreció un majestuoso concierto con lleno total en el Palacio de los Deportes con invitados especiales y amigos que lo acompañan en escena tales como el maestro Armando Manzaneros Andrés Calamaro, Javier Batis, Toño Lira el grupo de escala Tremenda Corte con el rapero C.Kan Panteón Rococó, la Orquesta Sinfónica Nacional la auténtica Santanera de Gildardo Zarate, entre otros actualmente Alex Lora sigue celebrando 50 y tantos años de rock y como bien lo prometió un día el tri estará en todos lados donde los lleve el festejo nunca hay duda que esta banda ha marcado a muchas generaciones y no dudamos que lo siga haciendo con las nuevas generaciones espero que te haya gustado este video y si te gustó esta historia del tri y quieres saber alguna historia de algún otro grupo, por favor déjalo aquí abajo en los comentarios yo soy The Matt y esto es El Placer del Rock y si te gustó esta historia del contento ¡Gracias! Gracias.